Esta fue la ruta que llevó Jesús hace dos mil años por la salvación de toda la humanidad y el perdón de los pecados, dando su sangre por toda la humanidad. Aquí hay judíos, musulmanes, cristianos, hermanados que pasamos por esta ruta y realmente nos emocionamos mucho. A mí se me aguan los ojos porque realmente el sufrimiento de Jesús fue tan grande y que realmente haya en el mundo tanta desunión, tanto egoísmo, tanto rencor, tanta violencia, que no se justifica. No se justifica porque Jesús realmente nos dio todo, nos dio todo como ejemplo. Él nos dijo que siguiéramos su ejemplo y viviríamos en paz y tendríamos un mundo en paz. Es la auténtica realidad. Entonces, cuando nosotros pasamos por esta tierra, bueno, realmente nos convertimos en seres no solamente espirituales, sino con ganas de seguir haciendo bien y de luchar por el bien. De la unión de las religiones, de la religión musulmana, judía y católica, que vienen del padre Abraham. Jesús era judío y también Jesús, bueno, descendiente del padre Abraham, conjuntamente con los cristianos y musulmanes. Entonces, realmente no tiene por qué haber ningún problema. Aquí tenemos un compañero también que me está mostrando la vía dolorosa y bueno, llegaré hasta donde crucificaron al Señor. Ojalá que algún día le agradezcamos todo lo que le hizo por nosotros. Amén, así sea. Les habla Carlos Alberto Agostaz Suárez de la Vía Dolorosa de Jerusalén. Gracias por su atención, como siempre.